¡Suscríbete al canal! De acuerdo con el Universal, Inés Sainz se convirtió en tendencia este lunes durante el Día de Medios del evento deportivo, que se llevó a cabo en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia, a tan solo unos días de que inicie el encuentro entre los carneros de California y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Inés Sainz compartió con sus seguidores que ya está lista para las transmisiones e incluso publicó una foto al lado de la estrella de la NFL Tom Brady durante una entrevista para Grupo Cantón. La presentadora de TV Azteca se dijo emocionada por cubrir el Super Bowl, cuyo medio tiempo estará amenizado por Maroon. 5. Incluso, Inés Sainz compartió que en sus 17 años de carrera ha tenido diversas experiencias, pero ninguna que la mente. Hasta ahora, me ha pasado de todo, pero algo de lo que tenga que arrepentirme, hasta ahora no. Aunque Inés Sainz goza de gran popularidad por sus participaciones en Azteca Deportes, de acuerdo con HR Notas, un gran número de internautas, aprovechó el entusiasmo de la presentadora para pedirle que dé paso a las nuevas generaciones y se retire de la pantalla chica. Algunos cibernautas incluso recordaron la polémica que vivió con los jugadores de los Jets de Nueva York en 2010 cuando la NFL tuvo que abrir una investigación, lo que dañó significativamente su imagen. Según el medio, los usuarios sugirieron a Tania Rincón, quien no solo se ha distinguido por su carisma y belleza, sino también por su talento. Para la conducción, para reemplazar a Inés Sainz, ya que temen que la rubia vuelva a quedar en ridículo tras ser ignorada por los jugadores como sucedió en el pasado. Sin embargo, HR Notas asegura que es poco probable que Inés Sainz pierda su lugar en los eventos deportivos transmitidos por TV Azteca, pues ante la fuga de talentos que ha sufrido en los últimos meses, la televisora desea mantener a los rostros más conocidos en sus emisiones. Asimismo, algunos internautas opinan que, aunque tiene mejor presencia escénica, a Tania Rincón le falta experiencia, pero señalaron que sería una excelente opción Para sustituir a la rubia, ¿qué te parece? Con información del Universal, Diario Basta y HR Notas Foto, Radionotas, Capturas e Instagram, arroba Inés Sainz 01, y Twitter, arroba Inés Sainz Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Coment